¡Suscríbete al canal! Sal, pimentón dulce, dos dientes de ajo, un poco de comino, un poco de pimienta, pan frito y terminaremos cuajándole unos huevos. Venga, espero que os guste. Bueno amigos, como veis después de haberlo cocido, las he hecho frito un poco para que se ponga un poco más de tierna. Y a continuación, les iremos añadiendo el resto de los condimentos. Y añadiremos un poco de comino y pimienta, como os he dicho antes. El pimentón, que tenéis que procurar freírlo para que no amargue. Dándole vuelta, que no amargue, se le añade un poquito de agua. Hasta que esto vaya cogiendo color. Y el pimentón se caliente un poco, que no nunca amargue. Si no, el gusto es muy desagradable. Vamos dándole vuelta y ligándolo. A continuación vamos a añadir el ajo frito y el pan frito. Son guisos de invierno. Espero, vamos, que os gusten las verduras estas un poco silvestres, como yo digo. Nos vamos a poner un poco cortos de aceite y vamos a añadir un pelín más de aceite, ¿vale? Y añadiremos también un pelín de agua más. Para que termine de terminar de cogerse. Aquí va, ya tenemos un pelín más de agua. Aquí el mismo mortero. Seguimos... Seguimos removiendo. Y ahora por último, cuando esto esté ya un poco más ligado y un poco más hecho, este pelín lo añadiremos a los huevos. Taparemos y dejaremos cuajar. Y ya estará listo. Y como veis ya, lo único que queda es añadir los huevos. Añadimos los huevos, ponemos un pelín de sal en cada huevo. Y ahora tapamos y esperamos que se terminen de cuajar. ¿Vale? Venga. Bueno, amigos, como veis, este es el resultado de esta carnina de Farragal. Ya están los huevos cuajados. Y ahora esperando que se fríe un poco. Huele a calimenta. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, jmr43.com Me podéis preguntar lo que queráis. Suscribid y compartid. Muchas gracias.